Gerard Piqué comentó que las personas tienen una responsabilidad, sobre todo los padres, de intentar proteger a sus hijos. Sabemos que hacía referencia a la supuesta exposición de Shakira a sus hijos ante la prensa, en medio del escándalo por la ruptura. Ahora, Shakira parece desviar la atención y le responde de manera distinta. Apenas unas horas después de las declaraciones de su ex, Shakira compartió un emotivo video, con un significado importante para ella, y digan lo que digan, ella se muestra feliz y encantada, pero sobre todo agradecida con lo que ha sucedido, y con las personas que lo han hecho posible. La artista colombiana decidió publicar un video, de lo que vivió detrás de las cámaras durante su viaje a Nueva York, y le dio gracias a su club de fans de Bogotá, por acompañarla en estos momentos inolvidables.